Música Siento que lo personal me ha servido harto, también como acercarme a lo que es el trabajo con los niños, niñas y adolescentes también era algo que no veía en el corto plazo, entonces ha sido algo súper gratificante y súper agradecido por la experiencia y la oportunidad de participar. La responsabilidad que recae sobre uno es súper importante porque uno está tratando con personas y personas que en verdad se entusiasman y que nos ven en nosotros un referente, entonces desde ahí tratar de formar siempre con responsabilidad, con compromiso, para poder siempre entregar lo mejor de uno. Lo principal que me llevo para mí en cuanto a ámbito personal es que los niños, niñas y adolescentes pudieron ser escuchados y que pudieron hacer cambios y abordar problemáticas en su entorno. Encuentro que a pesar de que son niños, tienen la posibilidad igual de opinar y de hacer cambios en su entorno y sus comunidades. Obviamente que suma relevancia escucharles, saber lo que piensan, lo que opinan, en todo contexto, en todo ámbito de la vida también. Los invito a que se puedan participar ya que pueden hacer un gran cambio, pueden impactar de gran manera en la vida de los niños, niñas y adolescentes los cuales pueden estar ejecutando el programa. Que se motiven a participar, que son experiencias que de repente no logramos visualizarlas del todo, entonces cuando se nos presentan, intentar escribirse, vivir la experiencia, los procesos y aprender en el fondo, aprender de ellos y también aprender de ti mismo. Mi nombre es Ignacio Espinoza y soy voluntario universitario de la Fundación América Solidaria. Mi nombre es Montserrat Fuentes y soy voluntaria universitaria de América Solidaria. Mi nombre es Ignacio y soy voluntario universitario de América Solidaria. Mi nombre es Ignacio y soy voluntario universitario de América Solidaria.